Oh Beata Laurita Vicuña. Tú que seguiste heroicamente, el camino de Cristo, acoge nuestra confiada plegaria. Alcánzanos de Dios, las gracias que necesitamos, y ayúdanos a cumplir, con corazón puro y dócil, la voluntad del Padre. Otorga a nuestras familias, la paz y la felicidad. Haz que también en nuestra vida, como en la tuya, resplandezca una fe firme, una pureza intrépida, y la caridad atenta y solícita, para el bien de los hermanos. Amén.